Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice, súper todo lo bueno que les puede pasar. Bueno, esta vez nos tocó visitar un lugar que pertenece al circuito turístico de Pichari y se llama el Bosque de Bambú. Aviso importante, señores visitantes al Bosque de Bambú, está inminentemente prohibido hacer escrituras en cañas de bambú. A la persona que se lo detecte, se le hará pagar el doble del costo de la caña de bambú. Retiro inmediato de la persona no grata del lugar. La planta es un ser vivo, cuídalo, no lo dais. Música 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 Empieza así el recorrido del Bosque de Bambú. Esta es la entrada, este es el ingreso. Este Bosque de Bambú se llama Guadúa. Y al ingreso tenemos estas hamacas donde obviamente cualquier visitante se puede echar. Música Miren, miren, háganlo con cuidado porque así me dolió y me caí de verdad. A ver, acá hay más hamacas, ah, qué bonita. A ver, vamos a cruzar esto por aquí, esto por acá. En el bosque no hay wifi, pero te aseguro que ahí encontrarás una mejor conexión para grabárselo, ah. A ver, les comento un poco, en total, la extensión de la tierra, extensión de árboles de bambú, son de 5 hectáreas. En el 2018 ha sido declarada como parte del circuito de Pichari. Entonces, a partir de ese momento se hizo parte del circuito turístico de Pichari. El dueño nos comenta que ya habían plantado, ellos son bambuceros. Este bosque no estaba considerado en absoluto como un circuito turístico. Y antes de eso todavía la decepción, porque todavía no había bambúes tan altos como estos. Deben tener aproximadamente unos 15 a 20 metros. Ustedes sabían que el bambú, hasta los 3 o 5 años de plantada en la tierra, solamente echa raíces. Durante todo ese tiempo todavía no ha crecido el bambú. Después del quinto año es ahí donde empieza a crecer a una velocidad. Además, estas plantaciones de bambú crean un microclima. Uno más fresco, uno más refrescante dentro de estos árboles. Por todo eso, ha sido considerado como parte del circuito turístico de Pichari. Seguimos recorriendo por el circuito del bosque de bambú. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Miren estos monumentos! ¡Qué hermosos! Se ven. Y miren qué imponentes. ¡Qué imponentes! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo creo que los humanos tenemos una conexión nata, una conexión interna, una conexión inexplicable quizás, con la tierra. Escuchen. Escuchen. Escúchense. Miren. Escuchen. ¡Miren! Sí. Cuando los bambuceros empezaron a plantar bambús aquí Dice que se encontraron con muchas pumas Y en honor a esos encuentros repentinos Que en algunos casos tuvieron encuentros directos con humanos Y en algunos ataques se hicieron estas estatuas Esta pumita está hecha de concreto, piedras y cemento Se puede ver acá la cría Y supongo que el puma papá, puma mamá No tengo ni idea Hay muchos pajaritos cantando desde todos lados No puedo identificarlos porque todo es tan alto Tan cubierto los techos y todo eso Eh, miren Esto significa que alguien ya ha sido retirado de este lugar Son borrados los nombres Acá hay otra escritura No lo hagan mis queridos amigos Todo está así, muy bonito, muy elegante Es como un bosque dentro de otro bosque Todo el tiempo Hay animales craqueando Como que cosas que hacen sonidos de pasos Pisando hojas secas Está increíble Aquí hay algo más Entonces imagina que van a hacer una piscina Imagina que va a ser un campo de fútbol Un lugar donde comer Miren todo esto amigos Esto va a ser bonito Esto va a ser hermoso Al parecer se están planteando un lugar de donde pasar el día Están preocupados por el turismo vivencial de este lugar Y pienso yo que están haciendo todas estas limpiezas de terreno Para poder plantar más bambús En su lugar Y qué bonito que también tenga incluido una Un riachuelo Que en épocas de creces de río Puedas encontrar agua abundante para poder bañarte Porque esta agua es muy poquito Ay qué rico agua Nos retiramos Del riachuelo Por todos lados hay camino Hay indicaciones Hay señales Y el camino es bastante obvio Bastante obvio por donde la gente transita Así que no se van a perder Miren todo esto Qué bonito Ustedes imaginan cuánto debe costar mantener este lugar Hay un menadito por aquí Al que le rompieron los hicos Esto sólo puede ser travesura de alguien Por favor no hagan eso No los rompan amigos Esto sólo puede haber sido golpeado Esta es la única foto que encontré De cómo era antes este venadito Si se dan cuenta amigos Estos están plantados en filas Esta es una fila Esta es otra fila Y así sencillamente En algunas partes del camino Obviamente hay que tener mucho cuidado Prestar atención donde pisas Porque Algunos Son muy accidentados Si de hecho estas piedras deben ser muy resbalosas Cuando están mojadas Hay que tener muy en cuenta eso Todo muy bonito Muy lindo Una sensación de paz De calma De tranquilidad De liberación De desestrés De comodidad De satisfacción Encontramos los pandas Ahí está Vamos Vamos Esa no está súper roca gigante Hay un panda Silencio hay un panda Allá está Un panda Un panda Está posado dentro Encima de esto Un panda gigantesca Miren El panda está comiendo su bambú Qué lindos bebés Esa mamá Panda Esa mamá panda Se ve muy imponente Se ve molesta Como diciendo No te acerques a mis niños Si no te voy a meter un pandazo Te voy a meter un bambuzazo Bonito 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 A ver Quién es la tía Lola La tía Lola Que vino acá El 15 de agosto De 2018 Agárrenla Eva Briss Anki JBN 24 de abril de 2018 Agárrenla Quémenla y bótenla al río Por hacer estas escrituras Pero nada en esto amigos Nada en esto Acá hay más escrituras Y también los Encargados de borrar Acá no se puede meter corrector amigos Así que hay que dañar el bambú Para poder Desaparecer esas escrituras A ver si por favor Dejan de escribir Nombrecitos Muy bien Con ese Con esa vista de panda Y sus dos crías Hemos terminado Este circuito Del bosque De Bambú Literalmente Esto le hace Honor a su nombre Que es el bosque De bambú Es una muy buena Extensión de tierra Con sus relieves Altibajos Su Estructura Su arquitectura Natural Hecha 100% Por la naturaleza Muy hermoso Se mantiene limpio La suciedad O los desperdicios Que se podría encontrar Son naturales Son hojas Caídas de los bambús Y nada más Así que gracias por ver este video No te olvides de suscribirte Darle like Comenta lo que tú quieras Cuídate mucho Chao